Por eso le iba a preguntar, como es el titular del radicalismo en la provincia de Santa Fe, ¿qué percibe usted que el gobernador tiene en su mente hacia adelante en este sentido? Mire, a mí me parece, francamente, que el gobernador es una figura que se ha consolidado, una figura que hoy tiene que tener una presencia y una articulación, fundamentalmente, de una proyección nacional de su figura. Nosotros apostamos muy fuertemente al acuerdo cívico y social, donde está la unión cívica radical, donde está el socialismo, ¿Usted dijo por Alfonsín y Viener salgo a pegar carteles así? Por Alfonsín y Viener salgo a pegar carteles, Alfonsín es presidente, Viener es vicepresidente, por eso salgo a pegar carteles, lo dije ante una pregunta si me gustaba esa fórmula, pero no quiero después que nadie diga, no, yo en realidad no quiero estar en ese lugar. Digo que hay fórmulas que son importantes y que pueden ser fórmulas que se consoliden. Por eso me parece que este es el rol de Viener. Y con respecto a lo provincial, bueno, eso me parece que es otro plano que, bueno, tendrán que aquellos que aspiran, que, bueno, aparecen, no es que alguno de ellos lo haya planteado, pero aparece, bueno, lo de Litsch, aparece lo de Justiniani, aparece lo de Fati, lo de Mario Barletta, bueno, tendrá que eso después, cada uno de esos actores consolidarse. Barletta, el intendente de Santa Fe, vino a este programa y dijo, no quiero hablar de candidaturas. Ahora, Baceres, Villa Constitución, el intendente de Arroyo Seco viene a Santa Fe, en el foro de radicales, intendentes, presidentes comunales, se habla de candidaturas, Villa Constitución, Avellaneda, Reconquista, Embera, y la gente, por lo menos radicalismo, y también el sector independiente, lo sabemos del interior, ¿qué le dicen a Barletta que le gustaría ese proyecto? ¿Cada vez está más firme eso? Mire, indudablemente que hay toda una corriente de dirigentes, como usted bien decía, independientes, pero también del propio radicalismo, que ven en el intendente de la ciudad de Santa Fe, uno de los referentes más importantes del frente, y uno de los referentes que mayores condiciones tendría para ser candidato a gobernador dentro del frente y después para gestionar la provincia. Esto es así, esto es muy fuerte, aparece claramente una corriente muy clara en el partido y también en la sociedad ese planteo. Una ilusión cortita de ustedes, ¿es una fórmula Barletta-Lifche? Eso es la pregunta. Bueno, yo no, a ver, no quisiera aventurar fórmulas porque me parece que podrían ser entendidos como desde meterme en la interna de otro partido por Lifche, que es el Partido Socialista, hasta algún tipo de ingeniería, pero cualquier fórmula que integre nombres de prestigio me parece que serían buenas fórmulas, y en eso digo, Lifche no dudo que es un hombre de prestigio. Sí, Carlos dijo la pregunta que le iba a hacer y la otra seriedad si Lifche aceptaría en segundo lugar. No, 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 por eso yo... No sabe. No, 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 vuelvo a decir... No resuelve el Partido Socialista. Claro, no son además hipótesis de trabajo en el marco del partido, de la Unión Cívica Radical. Sí, lo que nosotros hemos definido con mucha claridad es que en el 2011 va a haber un candidato de la Unión Cívica Radical a gobernador, y eso, bueno, es una materia de definición del partido y un trabajo a futuro. Si hay algo, Maxi, que lo caracteriza a Marcuzzi es que no tiene el casé de los dirigentes políticos tradicionales, por eso nos atrevemos a hacerle preguntas que se sale del libreto, ¿no? Si tiene que calificar a la gestión Barleta, usted es un amigo del Internet de Barleta, ¿en qué número lo pondría, del 1 al 10? Mire, indudablemente, yo le quisiera decir 11, pero me voy de la escala, pero digo, faltan muchas cosas por hacer en la ciudad, indudablemente, pero partiendo de las responsabilidades que se asumieron, la transformación que se llevó adelante, los recursos que había, que no son infinitos, creo que fue una gestión excelente. ¿La del Meviner también del 1 al 10? Yo le daría también 11 puntos, también, pero con la misma salvedad. ¿Lo dice con el corazón? No, no, con la misma salvedad, yo lo digo desde el esfuerzo que se hizo desde el punto de partida. Creo que en la ciudad hay materias pendientes, y lo dice el Intendente también, no es que es mucho lo que se hizo, pero es mucho lo que hay que hacer. Y en la provincia también, y creo que hay materias, por ejemplo, como el tema seguridad, que son materias pendientes, muy pendientes. El tema, hay una foto, Alfonsín, con Cristina, que dio mucho que hablar, ¿tiene opinión para decir sobre eso? Yo tendría en eso una opinión, digamos, hasta casi contradictoria. Elicia Carriolo salió crítica de la mente. Sí, 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 una primera reflexión es que me parece que no se puede cuestionar a alguien que en Chascomús, es decir, su terruño, participa de una actividad oficial, y me parece que también es volver a reeditar los gestos que no queremos, de crispación, de enfrentamiento. Ese es un razonamiento, y sí, yo veo que la actitud de Cristina es una actitud de especulación política, digamos, al partido que quiso destruir, que cooptó, ahora va y le da una mano y simpatiza. Tengo una cuestión contradictoria, pero en cuanto a la conducta de Ricardo Alfonsín, no dudo que es lo que corresponde, que tiene que hacer. Es el diputado provincial Hugo Marcuzzi, de la Unión Soviética Radical, que preside el partido de la Unión Soviética Radical a nivel provincial, agradecemos su presencia. Gracias a ustedes. Venimos en la parte final con Maxi, con nuestras voces. El Gobierno de la Ciudad de Santa Fe informa. Estamos realizando obras para mejorar las calles y avenidas de toda la ciudad. Se inició la primera etapa de bacheo con una inversión de 17 millones de pesos íntegramente aportados por el municipio. Santa Fe está cambiando. Trabajo nuestro. Tarea de todos. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. En el planeta podrás encontrar millones de portales de Internet, pero hay uno solo que te brinda toda la información. www.cefin.com.ar Una idea pensada para informar. Bueno, y como siempre nos estamos despidiendo y la verdad muy contentos por la cobertura de Cablevisión, de lo que es Somos Santa Fe, y además por la llegada que ha tenido en tan poco tiempo nuestras voces en muchas partes de la provincia y también en Paraná, Maxi. Días pasados estuve en Esperanza, la semana pasada, en una inauguración de un local. Y la gente, la verdad, que ve en Esperanza, me emocionó, la verdad, porque en tan poco tiempo que seguimos a esos hogares, que la gente nos demuestre el respeto a lo que hacemos, y eso es lo que enfocamos precisamente cuando vamos a estar. En todos los lugares. Te cuento una anécdota. Voy a Marisa y Walter Peluquería. Sí. La gente te observa, te critica, te felicita. Por supuesto. O sea, la verdad que mucho nos vemos. Laguna Paiva. La cantidad de llamados que tenemos de Esperanza, Laguna Paiva de Santa Fe, de Paraná. Y eso nos da mucha energía para que nosotros sigamos haciendo un producto muy digno, como es nuestras voces, siempre respaldándose en lo que es el portal sefin.com.ar y el otro producto también, Entrevistas, que todo tiene que ver con un trabajo mancomunado. Bueno, y agradecer, por supuesto, a los auspiciantes que tenemos en Maxi. Y agradecer a los invitados que vienen. Que se vienen, ¿no? Desde Paraná, Entre Ríos, a responder a lo que nosotros pretendemos, ¿no? Que la gente se entere de lo que está pasando en Entre Ríos y las coincidencias o no con la provincia de Santa Fe. Así que, la verdad que la generosidad de los invitados para con nosotros es muy grande. Y agradecerle al canal la confianza. Y exactamente, ¿no? La confianza. Día pasado estaba charlando con Luciano Mázaro, gerente de programación. Muy contento por lo que le estamos volcando al canal también, en lo que es estética y periodismo. A todos, desde Alejandro Irusta para abajo. Y, bueno, a la gente aquí en estudio, ¿no? Con Fernando Modelli y todos sus chicos. Muchas gracias a todos ellos. Nosotros nos estamos despidiendo, Maxi, hasta la semana próxima pasada, que viene, perdón. Nos vamos a reencontrar, como todas las semanas, aquí en Somos Santa Fe, haciendo nuestra voz. Me ve lo de Colón, Carlos. La semana que viene vamos a tocar porque vamos a tener un invitado especial de Colón. Nos podemos, entonces. Hasta la semana que viene por nuestras voces con Somos Santa Fe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!